Hola mis amigos de Youtube, como pueden ver ahora tengo otro avatar, que sería Gohan Super Saiyajin 2. Hoy voy a hablar de un nuevo juego de Dragon Ball Z llamado Dragon Ball. Battle of Z, es un videojuego para las consolas PlayStation 3, PlayStation Vita y Xbox 360, basado en la franquicia Dragon Ball, su lanzamiento hasta ahora parece solo por el área de Japón, aunque se espera un lanzamiento mundial. Parece poderse jugar con hasta 8 personajes en una partida, también se podrá tener una gran variedad de ataques, incluyendo una cadena Meteor en un lanzamiento de equipo, Rush sincronizada que se apresura al adversario, al mismo tiempo que su equipo para lanzar ataques simultáneos y Revive Soul que es la reactivación de un compañero caído, dando energía para volver a la batalla. Ahora les mostraré algunas de las fotos de este nuevo juego. Acercándose el peligro viene ya y para llorar no es el tiempo ahora, ¡Gracias! 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 Disfrutar, bella niña hoy, sin temor, el poder nuestro es, y serenos, para siempre Dragon Ball, serán. Espero que este juego sea anunciado en América rápidamente porque está muy bueno. Bueno amigos espero que les haya servido esta información, chao y hasta mi próximo vídeo.